Hoy, en Te Digo Cómo Se Hace, te vamos a enseñar a fabricar un juguete para tu mascota. Aprende paso a paso cómo hacer este curioso juguete, hecho totalmente con materiales reciclados. Al introducir la pelota por la parte superior, esta saldrá aleatoriamente por uno de sus lados, sorprendiendo a nuestra mascota que estará atenta para ver por qué lado sale. No te lo pierdas, a continuación, en Te Digo Cómo Se Hace. Para fabricar este juguete, solo vamos a necesitar un cubo, una percha, un embudo, malla de plástico y gridas. Empezamos con el cubo. Lo primero que tenemos que hacer es desarmar el asa. Para eso simplemente tiramos hasta que salga de los lados. El embudo tiene que ser del mismo tamaño que la base del cubo. Dicho esto, podemos pasar a marcar con un rotulador por donde vamos a cortar. Colocándolo de esta manera y girando el cubo, obtendremos una línea paralela a la base. Una vez la tenemos, podemos proceder a cortar con el cúter. Y este es el resultado. Seguimos con el cubo, la otra pieza la guardamos y medimos a la mitad de este. A continuación, marcamos haciendo un punto. Debajo de este punto, a un centímetro aproximadamente, hacemos otro. Después con el cúter vamos a agujerear cada uno de estos. Repetiremos la operación en el otro lado. Quedando de esta manera. Para continuar, cogemos la percha y la colocamos a la altura de los agujeros. Dejando un trozo de sobra a cada lado del cubo, cortamos la percha tal y como se indica. Seguidamente lo introducimos. La parte que sobresale la doblamos con los alicates, consiguiendo la forma necesaria para que entre en el otro agujero. Repetimos la operación en el otro lado. Aprovecharemos la flexibilidad de las paredes del cubo para que quede ajustado. Y así se nos queda una vez puesto. Para el siguiente paso, le damos la vuelta al cubo, quedando la parte más ancha arriba. Colocamos un trozo de malla de plástico de esta manera, dejando que sobre un poco por debajo del palo central. Y sin moverlo, marcamos por el borde. Una vez marcado, cortamos con las tijeras. Para comprobar que el ancho esté bien, lo introducimos hasta el palo central. Como vemos, para que no se doble, tenemos que cortarle un poco más de los lados. Volvemos a probar y ahora sí. De estos vamos a hacer dos, uno para cada lado. Acto seguido, los colocamos de esta manera y le damos la vuelta. Sin que se muevan del sitio, sujetamos las mallas al palo con bridas de plástico. Una vez puestas, cortamos lo que nos sobra con los alicates de corte. Y así se nos queda. Volvemos a voltear para seguir sujetando la malla al cubo. Queremos conseguir que se quede en forma de rampa, doblando como se indica. Cuando tengamos la forma que buscamos, con el cutter hacemos un par de agujeros en uno de sus lados. Después, con una brida de color rojo, empezamos a sujetar. Con una a cada lado será suficiente. Y como vemos, la cabeza de la brida quedó por dentro. Así evitaremos que se puedan arañar cuando estén jugando. Seguimos cortando lo que nos sobró de las bridas. Y repetimos la operación en el otro lado. Una vez sujetadas las dos partes, se nos queda de esta manera. Ahora, cuando entre la pelota por cualquiera de los dos lados, la rampa la llevará siempre al mismo sitio. Y ahí será donde haremos uno de los huecos de salida. Lo importante es que sea más grande que la pelota. Y que esté colocada al final de la rampa de la malla interior. Una vez lo tenemos, pasamos a cortarlo. Con el trozo que nos quedó, vamos al otro lado. Lo posicionamos y marcamos, aprovechándolo de plantilla. Y ya tenemos los dos hechos. Para asegurarnos de que no se atranca la pelota al salir, vamos a seguir uniendo la malla al cubo. Al igual que antes, haremos unos cuantos agujeros por donde se indica. Quedándonos así. Y poco a poco con bridas iremos sujetando. Hasta conseguir este resultado. Vamos a probar con la pelota antes de pasar al otro lado, por si hubiera que modificar algo. Funciona perfectamente. Seguimos pues, haciendo lo mismo en el otro lado. En este caso, es posible que haya que poner alguna brida más. Ya que la forma del cubo nos lo pide. Y una vez puesto, probamos con la pelota. El siguiente paso es adaptar el embudo para que haga de tapa. Quitamos las partes que nos sobren. Y después, midiendo con la pelota, calculamos a qué altura hay que cortar para que pueda pasar libremente. Una vez cortado, se nos queda así. Nos vamos al cubo y lo ponemos. Si todo da bien, debería quedarse bien ajustado. Sin necesidad de aplicar silicona o algún otro pegamento. Y ahora sí, ya lo tenemos terminado, listo para probarlo. Cada vez que metamos la pelota por arriba, saldrá aleatoriamente por uno de los lados. Dándole así una sorpresa a nuestra mascota, que estará esperando a ver por dónde sale. Vamos a probarla con nuestros colaboradores más perrunos. Y sin olvidarnos de la pieza que nos sobró al cortar la base del cubo, esta también podemos utilizarla como frisbee. Como veis, en este canal no tiramos nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y no olvidéis dejar tu like para más vídeos sobre mascotas. Un saludo y nos vemos en el próximo.